Hola gente, bienvenidos al segundo vlog del canal, nuevamente en España, toca hacer otro vlog en España, pero esta vez de Madrid, porque vamos a ir a la velada, uy se me saque en mi celular, vamos a estar yendo a lo que es la velada del año, entonces este año tocó en Madrid, vamos a ver que cosas salen, yo siento que va a ser un buen viaje, traigo mucha fe de que va a ser un excelente viaje, perdón por no grabarles tanto en el aeropuerto allá de México y todo eso, pero fue todo un desmadre entre lo de que tenía que llegar a tiempo, documentar y eso, aparte que se sentaron, se sentaron, no se que hagan saludos de mi, me dio mucha pena, todavía no pierdo la pena eso, recuerden no soy vloguero, soy streamer, este, pero bueno voy a estar grabando muchas cosas, les voy a dejar ahí unas tomitas del avión, el despegue y eso, este, de hecho ni siquiera comí casi en el avión, así que nomás vean, van a ver una, una pequeña cosa pues que comí ahí, que fue un pan francés, pero bueno les dejo unas tomitas y vamos rumbo al hotel, primero voy a dejar mis cosas, me voy a bañar, voy a arreglarme y todo, porque nos vamos a ver con el Mariana, sprint, carry, etcétera, etcétera, no, son los que están ahorita en la mansión Sotan, pero tengo que ir primero al hotel. Gracias. 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 Vamos a ver qué onda. Y qué ticumbe. Qué onda gente. Ya regresamos de la calle. Sed, güey. Este. 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 cuando voy a monetizar, güey. este. vamos a vivir un rato. esta aquí en el pinche colchón que saco de debajo de la cama este güey. porque estamos medio cansados, güey. a la pierna. Vamos a dormir un rato Porque si venimos como cansados Luego con el calor nos drenó todo Este, como no sé Si es el jet lag o que sea, pero si Hace soñito, entonces Ahí de rato grabo más cosillas de ver que sale Y pues nada, nos vemos de rato Que onda gente Este, ya es noche Voy llegando apenas al hotel No les pude grabar varias cosas Porque estaba ahí con amigos y todo Y pues se me fue el pedo Este, pues primer día y toda esa madre Aparte pues me tengo que acostumbrar a bloguear Pero hay gran varias cosillas, espero les haya gustado el día 1 Este fue el día 1 como tal, la llegada Y todo el reencuentro con el Osvaldo Este, estuvimos en la casa de Spring Ahí pues les voy a dejar ahí unos fragmentillos No hice mucho, la verdad estaba muy callado en el stream Porque pues es que estaban haciendo ellos sus cosas Estaban sacando una rola y todo Y pues así, si hubieran empezado a echar carreta Y todo, pues ahí ya sacamos la carreta Pero pues no se dio el caso, pero me lo pasé muy bien Spring, carre, todo el equipo de Spring Wey así, me lo pasé muy chingón Y bueno, Osvaldo se enfermó nuevamente Tiene la maldición de España Pero bueno, yo ya estoy en el hotel Ahorita nomás me pongo mi pijama y a dormir Y nos vemos en el día 2 O sea, mañana Buenas noches ¿Qué onda gente? Día 2 del vlog Este, me voy despertando Son acá más o menos las 11 y algo de la mañana Este, el día de hoy acaban de llegar Ama, Phyllis, creo que también y Juan y Ari Entonces este, ahorita el plan es ir a vernos con ellos Porque necesito ir a comprar ropa para la velada Porque pues yo me vine sin outfit para la velada Entonces ama Quedó de ayudarme en ayudarme a encontrar un outfit chido para la velada Algo chido, algo sencillo Pero algo perro, algo bonito Entonces ahorita vamos a ir a desayunar Vamos a... Me acabo de bañar y me acabo de lavar los dientes y todo Ya me manché Hombre, soy un mono, güey Entonces ahorita vamos a desayunar Y de ahí vamos a ir a buscar este, pues a ver ropita A ver qué sale Les voy a estar grabando por ahí qué tal Ya me siento más descansado Creo que el jet lag ya no me pegó tanto Pero bueno, iniciamos segundo día aquí en Madrid A ver qué tal nos va Bueno, nos vemos Les voy a grabar Casi se me olvida El día de ayer este, afuera de un Vodafone Ya después de que compramos el sim Nos encontró una seguidora de aquí de España Que dice que ve nuestros directos Este, y que le encanta el McTrio, el McCombo Y nos regaló llaveritos A mí me regaló este Este Spiderman Está muy perro, la verdad Está muy muy bonito Muchísimas gracias por el cariño Este, a la gente que me encontró por acá Que me ha reconocido Este, y la verdad Esta me gustó mucho Y bueno Este más trámbulo Vamos a asayunar Miren la gente Venimos aquí en la plaza que se llama Oasis Estoy esperando a Phyllis y Ama para que vengan Yo entré en Miniso Que está ahí a comprar un par de cositas Pero nomás ahorita llegan ellos Y este, pues a ver qué se hace Para desayunar y así Está bonita la plaza, eh Me está gustando En Aguascalientes están más chidas La verdad Hay como dos Pero bueno Ahorita nomás llegan Ama Phyllis Les grabamos Este, nos vamos a buscar la ropa Como les comenté Para la velada Más que nada para mí No sé si ellos vayan a comprar algo Pero está muy bonita la plaza Me está gustando Está muy tranquila, sí Lo que no está bonito Es el pinche calor y el sol La verdad Pero bueno Se disfruta, se hace Ay güey, huela conmigo Una de las cosas que me compré Y me encantan Este, es coreano Si no me equivoco esto Es el Mogumogu O sea, está muy rico Es de uva Hay buenos sabores Pero haz de cuenta que es una bebida Y adentro trae como pulpa O sea, pero no es pulpa Es más como una gelatinita Asimilándola a la uva Por así decirlo Pero este es uva Pero hay otros sabores La verdad no sé qué otros sabores hay Pero mi favorito es este El de uva Y lo compré como tal Y me gusta mucho eso Son muy adictos estas madres Es un shot de azúcar como tal Pero mira Por cualquier cosa Uno al año no hace daño, ¿verdad? Creo A menos de que me salga otra piedra Pero bueno Este, es una de las cosillas Que compré ahí en Miniso No sé de qué las vendían Bueno, al menos aquí en España Y está muy curioso la verdad Pues ya llegó El tan esperado Philly Y la Philly esposa Me trajeron a comer Kentucky Yo nunca he probado Kentucky Nadie me cree que yo nunca había comido Kentucky Es mi primer Kentucky en toda la vida Y aquí en España Porque mi pollo es tan Ya sabes, ¿no? Acá como Pero se ve bueno Voy a probarlo Primera impresión Te digo que no sé Si sea la mejor opción De haber probado por primera vez Acá el Kentucky Porque no sé Si sepa igual que hay en México En México es bueno Está bueno, ¿eh? Me gustó, güey Está bueno Vamos a comer ahorita Y pues bueno Ahorita les trago más cosas Andamos comprando Amablis se mamó Con esta pinche plaza Está muy bonita y todo Pero pinche calor, güey Ahí está el pinche minion Ese que ven ahí, güey, la verga He comprado unas cosillas de Pull&Bear Y bueno, unas cosillas de Miniso Ahorita venimos a Nike Para ver qué tal A ver si hay unos tenis así Facheros, facheros Toma, es un pinche calor Viendo Pues ya estamos en la última tienda Que es ARA Aquí es donde encontramos La parte de arriba De lo que va del OVNI O sea, aquí con el Fili Por ahí anda Amba Ahí va la Fili Esposa Este, fuimos a varias tiendas Muchas, muchas tiendas Gastantes, este Se probó mucha ropa Ajá Ni tanta Tampoco fue tanta, güey No, el pedo Es un pinche calor, güey Hace mucho calor Es que la primera plaza Estuvo horrible Horrible, sí Hay que culpar a Mavlitz Por cualquier pinche calor Este, pero bueno Ya tenemos esto Ya me lo probé Ahorita acabo de salir de probármelo Ya en nada es la velada Son dos, tres días Si no equivoco Este Ahorita de regreso Pues no sé que vaya a sucumbir Que vaya a pasar Que vaya a suceder Pero bueno Ya estamos aquí Última tienda Estoy algo cansado, la verdad El pinche sol Si agota demasiado No sé cómo estás el Philips ¿Tú cómo te sientes, güey? Yo estoy bien Pero si llegamos hoy A las cinco de la mañana Ah, el Philips viene en vivo El Philips viene en vivo Pero bueno Cualquier cosa Y tres grabo Ya salimos del mall Esta madre Este No sé cómo se llama La gente ni me pregunten Pero es la primera vez Que salgo de un mall Así, güey O sea, es que Entre que compré Zapatos Entre que compré Camisas para mí Playera y todo Me veo bien morenito, güey Qué chingón Y pues nada Hoy estábamos Camino al hotel Estamos aquí en el taxi Preguntando El calor sigue Horrible Así como lo ven, güey Como se lo imaginan En el video Que se ve el pinche sol Así se siente, güey Ojete Pero vamos Camino para el hotel Aquí me reflejaré Pero se ve todo borroso Y pues nada Qué onda, gente Ya es de noche Estamos acá En la mansión de McDonald's Este Nos invitaron Fuimos a comer Y toda esa madre Ya no pude grabarles La verdad Este Me hice, güey Estoy acá con Me está echando luz De hecho el Philips ahorita Para verme O sea, no veo tanto Entonces mira Estoy Agustín Creo que puedo Agustín Sí Voy a cambiar la cama de lado Porque no sé cómo cambiarla Espérense Va a haber un cortecito Gente, venimos a un off-white Nunca había venido a esto Es como una tienda de ropita Ya se la saben Que se la gastan Los streamers O sea, a mí no me llama la atención Pero Está chido, güey Están perros diseñitos Y hay cosas chidillas Y tanto Por ahí voy a salir yo Pero no venimos solos Estamos Creo que estamos En el centro de Madrid Ahorita Venimos ahí con los Con los pibes Ahí está Por ahí anda Lidquila y eso Pero andamos por aquí Ahorita vamos a andar Caminando por el centro Entonces, este Vamos a ver Qué más vemos por ahí Supongo que quieren ver Mucha ropa Ya vean eso, güey Les gusta mamarse Nada del pinche exceso Y todo el pedo Uno que apenas Ajusta a unos pinches Chetos y así Pero bueno Les queda grabar Un poquito la tienda Esta curiosa, güey No es mi estilo, repito Pero No sé Estos lentes Mira Estos lentes están perros, güey Me gustan Pero bueno Ahorita vamos a andar Y caminando por el centro Vamos a entrevistar Aquí al Philips A ver qué opina Qué vas a comprar, Philips Tú qué Sabemos que eres multimillonario Hombre de negocios Filántropo Play, güey Es que esos están Esos están chidos, güey Pero no sé, güey La verdad Así no hay Me gustó mucho Pero igual No lo comprarías Ahorita no Es que acabo de comprar muchos Tengo que comprar varios Y compré estos What are those Perro Y tú, Juan Y tú, Juanito ¿Qué opinas? ¿De qué? De lo que viene siendo Vas a dejar el clip completo Con ese cargajo Que casi te salió Sí, obviamente, güey Este No, tú no vas a comprar nada, güey Nada ¿Por qué? Porque ya tengo mi ropa Para todo el viaje O sea, te crees un culo Nada más porque tienes tu ropa, güey Piensas que no es necesario gastar más Sí, porque compré ropa Para el viaje ¿Pero por qué compras ropa Antes del viaje, güey? No, quiero responder más preguntas ¿Qué son esos, güey? Estos son unos jordian Ajá Grises No los toques poco Dale, verga Yo toco lo que quiera, güey ¿Qué onda, gente? Día 4, creo que, del vlog La neta no sé qué día es El día de hoy ya es viernes Un día antes de la velada Perdón si ayer no les grabé mucho Ahorita les explico el por qué Porque ahorita vamos de salida A comer Nos vamos a encontrar con Ama Y con Phyllis Este, ahorita me acabo de bañar rápido Me dormí demasiado El jet lag me pegó Estos últimos días Muy cabrón Pero, todo bien Ya dormí bien Tengo mucha hambre Tengo que ir a comer Con Ama y con Phyllis Me da la pinche luz Aquí enfrente Pero miren Este es el outfit de hoy Este no es mi pilín Ojalá fuera mi pilín Es este, el cordoncito De esta madre, ¿no? Este, así que ni se emocionen Esta playera es de las que me compré El otro día Lo que vi en el primer, segundo día Fue el segundo día, creo Si me equivoco Me la compré en la tienda de Adidas Oh, perro Este, pues nada Traigo también unos Adidas ahí Y pues estos pants Para andar cómodo Nos vemos en un rato ¿Qué onda, gente? Ya estamos de regreso aquí en el vlog Les vuelvo a grabar después del hotel No les grabé la comida Pero fuimos a un restaurante japonés Está muy bueno Aquí está Baby 1 Baby 2 Fuimos a un restaurante Está muy bueno La verdad, la neta, la neta Mis respetos Estaba muy rico Este, igual ahí le pongo una fotillo De lo que comí Comí un salmón Pero ahorita venimos a un parque Que se llama Parque del Retiro Que no sé Supongo que haber puro viejito retirado Y así yo creo Pues algo se llama del Retiro Supongo que cuando llegas a morir Vienes y te duermes aquí Ya no te mueres, ¿sabes? Pero hay varias cosas aquí Les voy a estar grabando Hay cosas turísticas Que por cierto Estos días no he hecho nada de turismo No he conocido nada de Madrid Porque hemos andado aquí Para allá y así Con la gente Con los compis Con toda la banda Pero bueno Miren Para que vean No se puede voltear la cámara Ahorita que estoy grabando Te la pelas Pero Es como un Chapultepec esto ¿Se pueden ver? Es como un Chapultepec Pero sin puestos Sin changos miones Con más sol Y sin el olor característico A miavos Y a smeg Más aves de la ciudad de México Pero bueno Les voy a estar grabando aquí cosillas Vamos a estar caminando un rato Para ver qué tal Turistiar un rato Que sí, sí hace falta Y nada Aquí recién entrando Tenemos como esta Este monumento Por así decirlo Mira, es como México Esta estancada El agua Verde Cae de patos y todo Y dice ahí África 1859 1860 No sé ¿A qué se refiere? Dice al general Martínez Campos Modelo de patriotas Y soldados España Supongo es cuando llegaron A África Colonizar A pelear O qué sé yo La neta no sé historia Pero bueno En fin Ahí vieron mi dedo Ne memen Ne memen el agua Ne memen Ne memen amigos Acabas de encontrar Aquí un puestito Justo en medio Del sí del sol De nieves De helados Como dicen aquí Aquí no lo gustan como nieves De helado Y son estas cositas Súper chidas Es el cookie dough Es de vainilla Con trocitos de cookie Mamá y media Aquí los bebis Están probando Mi sugar me compró Amigos Miren Soy su sugar Soy su sugar ¿Qué tal ama bleach? No es mi sugar Es su sugar No, nomás soy sugar Me aproveché De rebote Ahí está ¿Está bueno? Muy bueno Sí Pues bueno Eso me costó 100 euros Oigan, ¿qué pedo? Lo que estaba pensando Es que el que convierte No se divierte El que convierte No se divierte Pero yo estaba así como ¿Cómo? ¿Un ciento pesos? Eh, sí Fueron como Fueron 10 euros en esto Gente Hágan la conversión No sé en cuánto es el euro Como quiera Pues ya las Bueno, en Monterrey Sí te salió muy caro De nieves La verdad ¿Cuál? Vinche caro En Monterrey En cualquier lado de México Son 20 pesos Con un pinche vasote Pero no, mames Tú me estás comprando Con un pesito de nieve Pero pues Esto es un pesito Uy, güey A mí dame el super creamy Esas mamadas, güey Esas mamadas, güey Es de sincopeta Sí, bueno A mí dame el solero De limón, güey No, mames Bueno Con el vaso azul Con el vaso azul Con el vaso azul así Oh, mames Bueno, gente Llegamos como Al primer destino Así como Impresionante O está muy bonito La verdad De aquí Del parque Del retiro Se llama El palacio de cristal Si me equivoco Ahí está Se dan cuenta Por el nombre Literalmente Está hecho de full cristal Ahorita voy a ver Si podemos grabar Por adentro O más cerca Pero mire Está muy bonito Está este laguito Hay patos Hay torturas También También está la fuente Les digo que es como Un chapultepec Pero sin ser chapultepec ¿Sabes? Pero está muy bonito Me gusta Ahorita nos comimos Ya la nieve y todo Está muy rica Pero bueno Voy a ver si me puedo acercar A grabarles Se ve muy impresionante Literalmente está hecho full cristal Está muy bonito Lo voy a poner en la toma Para que vean Estina Voy a ver si me puedo acercar Ahí les grabo Uno de esos Me mordió de morro Madre mía Lo voy a jugar Mira güey Tiene las patitas Miradas Estamos aquí con el Phyllis Que nunca en su vida Ha visto un cisne Y Por fin Acabo de ver un cisne En su vida El Black Swan El Es el primer cisne De Phyllis En su vida Wow Y está comiendo El mejor momento de Phyllis Y bueno Ya estamos aquí más cerca Como pueden ver Este El palacio está muy bonito Pero me da intriga O sea ahorita Ama Nos preguntaba De que Oye Cómo es que no llega alguien aquí Un vándalo Y te lo rompe Y así Y es donde yo le dije Ama Estás del otro lado del mundo Güey Sabes Si fuera México La toda mes Estaría todo grafiteado Lo más seguro Pero Está muy bonito el ambiente Hay bastante gente Mira Creo que te puedes poner Aquí a tirarle comida A los patos No Le puedes tirar Está el jarabeta Patio Y todos están bailando Ah en serio Jarabeta A ver Ahorita vamos a ver Si en verdad Es música mesa ¿No? A ver Dije ¿En serio? A ver Vamos a ver Que tocan aquí Nuestros compatriotas Ah Que nos la pelamos Dicen Ah no Creo que si puedes entrar ¿Eh? Creo que Porque ahí sí Está salida Pero Quién sabe Si está abierto No Ahorita yo vi Ahí hay unas puertas Ah ok Pero No hay nada O sea Esas es vacío Ok Voy a ver si me puedo acercar Más a la entrada Aunque sea para grabar de ahí Y pues nada Pues bueno Ya nos acercamos Lo más que pudimos Efectivamente está cerrado Pero pues podemos ver De que Por dentro Total Está vacío No hay nada Adentro Supongo que por la No sé cuál es la historia De este como tal No hay como Algo conmemorativo Que te diga El hecho de Del por qué O qué Supongo que A ver No dice cerrado Cerrado temporalmente Por Bueno Anyways Pero bueno Está impresionante Como que verlo más de cerca Te impresiona mucho más Y me gustó Me gustó Wow Meme Meme Amigos Aquí Ama Aquí Ama nos acaba Acaba de Como buscar el por qué De esto O la historia Porque pues le dio curiosidad A mí también me entró curiosidad Pero me dio Voy a buscar la neta Pero o sea Si se ve muy viejo O sea Que ya tiene muchos años aquí Pero fíjate Que no se ve tan viejo Para lo viejo que es Porque Yo digo que Un 1800 1887 Ahí está Y de que O sea Te da el contexto Del por qué O sea Si dice como que A ver Fue construido Inspira en nuestra construcción Ajá O sea Está inspirada En nuestra construcción Que se levantó En Londres Ah En Londres O sea Robaron la idea O sea Es copy O sea Es copyright Es copy ¿Y qué haces ¿Y qué haces Imposiciones de arte? Ah Pues es que Sí Literalmente Está vacío Por dentro Está vacío O sea Me acerco Es vacío Supongo que ya Nomás te dejan entrar Ves todo Y ya Te vas Pero bueno Ahorita vamos a buscar Qué más hay Y Les dejamos Llegamos Como una segunda parada Me gusta Este Es como un jardín Ahí Tiene como esa entrada Y me dice Pero la neta Ni queremos entrar Porque El sol Pues está fuerte Amablitz Ya se está sopeando Filiz también Yo también me estoy sopeando Este Pues como este jardincito Supongo que es eso Es un jardín Este No sé Igual y me meto yo rápido Para grabarles A ver qué onda Pero es que el sol Sí está fuerte O sea Ya me hizo sentir sudadito Me dice Me ve un poquito Pero bueno Estamos recorriendo el parque Está muy bonito Tengo que admitir Que me gustó mucho No está tan grande Porque ahí se ven ya Los edificios Por ahí debe haber una salida Pero como para venir aquí De chill A caminar A gusto Está Está fresco Hay mucha sombra Y te la puedes pasar Muy a gusto Deja a ver si me meto Aquí al jardincito Les grabo un poquito Y tal Aquí está Mira La rosaleda No sé qué se refían Con rosaleda Supongo algo de rosas Dice Usted está aquí No es tanto como un laberinto Estamos leyendo Pensábamos que era un laberinto Es más un jardín O sea Aquí no te vas a perder Ni en pedo Voy a ver Voy a grabar aquí rápido Hay una fuente Literalmente veo el agua Y me quiero pasar a una alberca Nada No es tanto laberinto Así es más Es más como un jardín ¿Sabes? Se me asimila Un celda El de Breath of the Wild Que en medio hay un santuario Y tienes como que recorrer ¿No? Pero bueno Es eso Es un jardincito Para tomarte fotitos Hay una fuente De hecho hay unas chicas Ahí tomándose fotos Y nada Pues bueno Fuimos Pero si el finche sal está Fuertísimo Y los bebés Ah No ¿Dónde están güey? Me dejaron solo Bueno Aquí comienza La travesía De ir solo No mami Si estaban ahí Te lo juro Pero bueno Les tomo Vamos a ponerle la apertura Y nada Nos vemos Pues bueno Gente Este Ya vamos a salir del parque Ya ahorita vamos a buscar la salida Hay varias por aquí Pero este Es que ya terminó Tal cual Pensamos que era más grande Bueno Al menos yo pensaba que era más grande Pero al parecer No es tan grande La principal atracción Es como lo de la El palacio de cristal O eso El laguito Y ahí Ahorita aquí está El Esto El jardín este Pero como que no hay No hay más cosas Estamos viendo en el mapa No está tan grande Pero lo más seguro Es que ahorita salgamos Busquemos algo más Caminemos O veamos que hacemos Pero el calor Si nos está Nos está agobiando un poco Nos pone sopeados Nos baja como la energía Pero nada Que un agüita No regenere Igual vamos a ver Que más hay Para turistar Porque pues ahorita Toca día de turistear No hemos turistado tanto Y eso De hecho me voy a sentar Aquí un poco Que está muy 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 fresco Déjame agarrarlo así Está muy fresco Me gustó mucho el parque Está muy bonito Está muy a gusto Si tú llegas a venir a Madrid Te lo recomiendo Si Puedes venir aquí Con tu familia Con tus amigos Tu novia Con quien quieras Puedes dar una vuelta No está tan grande Como te repito Este Está muy bonito Está muy cuidado Se ve que le meten Mucho trabajito a este parque Tan solo ver El pinche pasto verde Ya te das cuenta Y así se ve verde En todos lados Árboles enormes Hay mucha sombra Pero también hay muchos Tramos sin sombra Me gustó Pero ahorita vemos Qué más sale por ahí Justo acabamos de encontrar Como un puestito En el cual venden pizzas Y eso Pero Nos compró eso El granizado El granizado de limón Hola baby Se ve bueno A la nieve de limón Vamos a ver Qué tal está Se ve bueno Se ve refrescante Para ahorita Este pinche calor Que los baby Ya están bien sopeados Los sope de ahí Ya huele a caldo Y todo Se ve bueno Ahorita les grabó Probándolo Lo voy a probar Se ve bueno Pero Tengo mis expectativas De que va a saber Muy artificial el sabor Y muy dulce Porque aquí en España Yo no he visto Que vendan limonadas O algo así O sea Usualmente Sumo de naranja Mango Pero nunca he visto Que vendan No sé Sumo de limón Por así decirlo A ver Sabe a solero de limón Está como agrio Sí Está muy agrio Hola La verga La verga Te va a escaldar el diente Sí me refrescó Güey No Sí refresca Sí refresca Está bueno Lo paso Me gusta mucho el limón Le agregaría tajín Miguelito o algo Y estará muy bueno Es bueno Es bueno Aprobación ¿Le da pruebas? Aprovo Pues bueno gente Se han retirado A MyFillies Porque Ahorita tenían que ir Unas cosillas Del pesaje de Rivers Entonces me he quedado solo Lo bueno De haberme equivocado De hotel Fue que está aquí Cerca caminando Entonces yo me puedo Rezar caminando Estoy en zona céntica La verdad No sé qué aderecer ahorita No me pienso Con volver tan solo Me ha dado un poco De culo todavía Pero A ver Aparte no sé Donde ir Ahorita voy rumbo al hotel Ya en el hotel veo Qué onda Se supone que más de rato Pues voy a ver a Losvaldo Al Mariana Este Y así Me voy a cruzar Al si no me matan Mejor no Me regreso Y ahora sí No perqué No perqué Pero bueno En fin Ahorita voy a regresar al hotel A MyFilly se despidieron Pero más de rato Nos vamos a estar viendo Entonces Les derramo cualquier cosa Y ahorita que llegue al hotel Ahí platicamos unas cosillas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué onda gente? Hoy es el día de la velada, no les grabé cuando me desperté en el hotel, porque me bañé, o sea, me desperté como desde las 4 de la mañana, entonces ando activo, porque me dormí como a las 9 de la noche anterior, pero ahorita estamos en la zona más céntrica, creo que es de aquí de Madrid, es la Gran Vía, creo que se llama, pero aquí el día de hoy va a sucumbir algo, el cual es la Marcha del Orgullo, que se tiene entendido que es la marcha más grande en todo el mundo, ahorita literalmente estamos viendo lo que son puestos, todo está decorado por la temática, ya sabes, es el mes del orgullo, LGBTQ+, entonces este, LGBTQ+, tienes más al final, pero bueno, va a ser aquí el desfile, no lo vamos a perder obviamente, porque hoy toca ver partir madres a Samantha Rivera, alias la Rivers, entonces de más rato les grabo más cosas y así. Gente, pues qué increíble, acabamos de presenciar un suceso histórico, que voy a, voy a, estoy agarrando la cámara, perdón, voy a decirle a Roberto si me lo pasa, es un clip en donde hay vendedores ambulantes y usualmente aquí en Europa, este, los vendedores ambulantes, pues son gente inmigrante, ¿no? El punto es de que en sus puestos tienen, este, mecates o sogas amarradas a las bolsas, porque aquí es ilegal, supongo que les meten multas, se los llevan, no sé, no sé muy bien el contexto, pero sé que es ilegal. El punto es de que Roberto compró una bolsa Gucci, les pagó, y en cuanto les pagó, como que vieron venir a la policía, y luego, luego, le empezaron a gritar, entonces, ve, 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 y entre todos agarraron sus costales y se fueron corriendo, eran como 10, eran como 10 vendedores, caravana, cruzaron la avenida rapidísimo, creo que fue falsa alarma porque después regresaron, pero fue muy histórico, voy a ver si mi Roberto me va a hacer clip de eso, porque yo lo estaba grabando, y fue muy épico, pero bueno. Mira, 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 aquí también hay gente revendedora de puestito, güey. ¿Tú crees que si le digo ya, jefe, con ganas, cuánto? Ya sí me lo da más barato. ¿Cuánto es lo menos, jefe? Tanto curioso, güey, ¿sabes por qué tienen así las cuerdas? Ah, qué cool, güey, ¿por? Porque, ajá, viene a la policía, para algo rápido e irse. Uy, a ver, es una cangurera Gucci, güey, a ver, a ver, a ver, llégale, llégale, y lo hago. Como buen mexicano regateando a huevo. Una de Messi menos. ¿Eh? Una de Messi. ¿Pero se puede? Esa. Sí, tiene que calla pequeñitura. Huevo, perro. Ah, perre, bien. Original, ¿no? Originalísima. Ah, pues igual que él, ¿no? Uh, valió madre. Justo de lo que hablamos. No, güey, no me va a dar mi cambio. ¿Cuánto le diste? Que lo sigas, que lo sigas. Ah, que lo sigas, que lo sigas. Virgue, güey. Virgue. No, no mames, güey. La feria, la feria, la feria. Que lo sigas, güey, que lo sigas en corto, güey. No, ya valió madre, se va a perder. Ya no puedes cruzar. No, qué increíble momento, güey. ¿Y dónde estaba la policía? ¿No, güey? ¿Te imaginas que no había nada? No, se levantaron todos, ¿eh? Empezaron a gritar. Mira, el lado bueno son honestos, güey. Sí, sí. ¿Sí te siguen hablando de que vayas? Dentro de lo que cabe hay mucha honestidad. Ajá, tal cual. Güey, ¿cómo van todos ahí en caravana? Díralos, díralos, díralos. Uy, uy, uy. Uy, casi se lo llevan, güey. Güey, les vale madre. ¿Cuál era el mío? No sé, güey. No sé. Ah, creo que es el que vaya adelante, ¿eh? Es el que trae la de esta noche. Sí, creo que el que va adelante. Es este de aquí, creo, güey. El que lleva el costal. Sí es él, ¿eh? Ok, no fue mal idea venir a este punto de la ciudad. Está mucha gente, es muy turístico y me está gustando. A ver, Roberto, enséñanos. Aquí está. Hombre, bebé. El sudorito. Hasta me lo dio con bolsa, no sabe vender. No, todo p***o, güey. ¿Pueden que me ha mostrado un video a Daniel? Saluda para el vlog. Ay, hola, listo. Pero bueno, voy a grabar el videíto ahorita para Danielito. Un saludo y le sigo grabando. Justo está el camión de la velada. Supongo que se va a transportar a gente de la velada. Si es que no está transportando ya. Guau, qué épico, ¿eh? Se siente ya en el aire. Ven ese pinche chanequillo de ahí. Va a partir, madre. Si, Optimum Pride. Oh, qué enamorado, Optimum Pride. Ay, 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 guau, ticha, Butterfly. ¿Pues a dónde vamos? Para España. Gente, regresé al hotel. Ya estamos cambiaditos. Listos para la velada. Algo de... Algo de chill aquí. Miren, los tenis que me compré. Este, y sin más, ya estoy cambiado. Me llevo esto que me lo dieron ahí en el centro. Ahorita que lo estaba grabando. Me lo dieron ahí los de tal cual. No les voy a decir el nombre. ¿Por qué no me están pagando? Obviamente, ¿no? Ya estoy cambiado. Ya estoy listo para irme. Este, uy, se me ve la chichilla. Este, pues nada. Ahorita voy a ir a encontrarme con el Osvaldo. Lo más seguro. Para irnos juntos. Entonces, ya estoy listo. Ya estoy ready. En unas horas más es la velada. Estoy muy emocionado. Ahorita les grabo cuando esté para allá. Gente, hemos llegado a la velada. Ya estamos dentro del estacionamiento. Pura celebridad allá atrás. Este, estamos a adentrar. Supongo que vamos para la alfombra roja. No sé. La verdad no tengo muy seguro. Qué pedo. Pero mira. ¿Cómo te sientes? ¿Listo para estar en la esquina? Me gustó. Está a poder muy bueno. Tres grabas. ¿Cuánta celebridad? Llegó Polispol. Tiene demasiado desorden por aquí. Pero vamos ya pasando. Mira, man. Es que increíble. No, 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 no. El Comun Denominador está más cerca que nunca, chocas, voy por ti. Ahorita está como una banda, la verdad desconozco, pero al parecer no son nada por acá, está increíble el evento y me conseguí nieve. Ahorita está como una banda, la verdad desconozco, pero al parecer no son nada por acá. Y se aproxima el mismísimo Ibai. ¿Qué opinas del outfit de Ibai? ¿Qué opinas del outfit de Ibai? ¿Te consideras que le podrías ganar a Bran Mateo? Sin pedos, pero musicalmente hablando. ¿Pero te das cuenta que si él te gana, te hará un emotiza, güey? El baile y canta. ¿O soportarías? ¡Ja, ja, culerito, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Ruben! ¡Vamos, Ruben! ¡Vamos, Ruben! ¡Supuérate! ¡Supuérate, Samantha! ¡Supuérate! Esquina Azul, Marina Rives Venga a presentar a la peleadora incógnita que va a ver contra Mayichis Empezó fuerte, eh? Arriba es traición de sangre, man Uy! 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 No queremos, Batca! waste it? Si? Tengo mucho miedo Ven al abrazo Salut usin! Uy! Uy! OUy! 10 segundos, pues yo estoy viendo más lados por River C, eh. ¡Oh! ¡Sí! ¡Segundo ramos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, la mierda! ¡Está muy tenso, güey! ¡Está muy tenso! ¡Está muy bueno, eh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡La agarró, la agarró! ¡La agarró, la agarró! ¡Rivers! 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 ¡Me está contando, eh! ¡10 segundos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimas! ¡Uy, uy, uy! Reavers regresó más envergada, con sed de sangre, ¿cómo lo estás viendo, papá? Reavers va a ganar, Reavers va a ganar. ¡Eso es de Reavers! 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 ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Es tuya River! ¡Vale River! ¡Vale, dale! ¡Último en cuarto! ¡Es River! ¡River! ¡Esquina River! ¡Vamos! 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 ¿Qué onda gente? Ya es domingo, penúltimo día por acá en España, Madrid. Pues anoche fue la velada, ahí pues como pudieron ver pues grabé varias cosillas, no pude grabar mucho, porque se me acabó la pila del celular, como saben grabó con el celular, se me acabó la pila y pues valió mal, pero le grabé un poco de cosas muy chidas, todo chingón y así, pero bueno, el día de hoy me acabo de bañar, vamos a salir con Osvaldo Rivers, digo, Osvaldo y Roger, vamos a ir al centro a turistear un poco, a comer algo, a ver si les grabo algo ahí turisteando, que quiero hacerlo, pero pues no, ya es el penúltimo día, una disculpa ayer por no despedirme en el día, pero llegué muertísimo, me dolían las piernas, estaba súper cansado, pero pasaron muchas cosas, voy a ver si hago una recopilación de fotos, espero que se les ponga, pero si no, ahí está, nos vemos en un rato. Pues bueno, tocó irnos, ya vamos al vuelo de regreso, esta vez si me voy en primera clase, la primera vine en turista, pero bueno, hasta aquí llegó el viaje como tal, igual ahorita les grabo algo llegando a México, pero toca descansar. ¡Suscríbete al canal!